Si tener vida en El Salvador es una bendición, celebrar 106 años de existencia todavía lo es más. Doña Teófila Ramírez es un fiel testigo de eso y por ello, junto a su familia se reunieron este fin de semana para darle gracias a Dios por la vida de esta persona centenaria. La niña Teófila para mí es una gran persona ya que desde que nací yo soy vecino de ella y me siento muy alegre de verla que a sus 106 años todavía tiene esa potencia, ahorita que le dimos la silla, la andadera, se pudo ver la energía todavía que tiene y la fuerza, es de admirarla mucho a ella. Para familiares de Doña Teófila es un honor celebrarle 106 años de vida. Pues yo me siento orgullosamente por tener a mi mamá a esta edad que tiene, es una reliquia, sí, que ahorita está cumpliendo 106 años. Sí. Cuéntanos un poco sobre la vida de ella, ¿cuántas semanas son? Somos siete. ¿Siete semanas? Sí. ¿Cuántas semanas son? Ah, mi mamá, mi mamá ella trabajando, ella trabajar en casa, esa era la vida de ella, trabajar para ayudarlos a nosotros a dar los estudios. Sí. Por su parte, Doña Teófila se muestra agradecida con Dios por esta gran cantidad de años que cumplió. ¿Pero se siente feliz de la fiesta de usted? ¿Está contenta? Que si está contenta, dice, si está contenta. Sí. Sí, porque estoy mirando. Y va a bailar. La Biblia en el Antiguo Testamento ordena a los hijos a honrar a sus padres para tener larga vida en esta tierra. Y sin duda alguna, Doña Teófila lo hizo al pie de la letra. Nelson Arevalo, TBS Noticias. ¡Gracias!